El líder en su segmento, Suburban, siempre ha sido la camioneta de toda la vida de Chevrolet y lo va a seguir haciendo generación tras generación. La gente la conoce muy bien, hay gente que no, nos invitamos nuevamente para que vengan a probarla, a conocerla al 100%, hay bastantes versiones en este tipo de unidad, bueno cuatro. Sí, pero son cuatro, pero desde la primera versión están equipadísimas, equipadísimas. Y bueno, antes de entrar, o sea, de meternos en la camioneta, porque tenemos que ver toda la parte tecnológica que tiene, va a entrar para arriba. Bastante. Este Suburban 2020, ¿qué motor traen? Mira, es el ocho cilindro, 5.3 litros con 355 caballos. Ok. ¿Suspensión y todo este tema? Son dos tipos de suspensiones, pero pues igual lo más conocido en la marca nosotros, el manejo de suspensión de Suburban, es lo más suave que hay en el mercado. Exactamente. ¿En seguridad qué tal está? Pues es lo más completo, con siete bolsas de aire, todo el sistema de frenado de seguridad y la estabilidad, pues buenísima para si viajes a carretera. Claro. ¿Tiene sus barras laterales contra impacto? ¿Motor colapsable? Bueno, todo. Es un gran información programada, el motor colapsable, todo protegido en costado, los postes también reposados. Ok. Pues es una camioneta sumamente segura, ¿no? O sea, digo, obviamente es diseñada para viajar en carretera. Así es. Y es diseñada para la familia. Pensando en familia y en esos viajes de vacaciones que te vas a donde menos puedes imaginar. Agarra la camioneta y vámonos. Bueno, vamos a conocerla por dentro. Bueno, pues como lo mencionábamos hace ratito, es una camioneta que es una nave espacial. Tiene todo en tecnología. Obviamente controles al volante. ¿Qué es lo que tiene al volante? Ah, mira, tiene para calentarlo. Sí, ahorita ya ves el frío. Tienes calefacción en el volante por si olvidaste tus guates, calefacción independiente en los asientos. El clima es independiente también, antidivorcio, ya sabes. Ajá, claro, antidivorcio. Subele, bajale, que no, frío. Y atrás también hay calefacción en la segunda fila de asientos. Ah, ¿los asientos también tienen atrás? Sí, los asientos de aquí en la segunda fila. ¿No está chido? Y el clima es independiente por si igual de que los niños lo están moviendo y subele y le bajan y todo, pues ¿sabes qué? Pues se los bloquean. Ah, ¿tienen para bloquear? ¿Es para bloquear el de la parte de atrás? Sí, ya para que tengas solamente todo el control del clima de ellos. Ok, mira, ya se calentó este. Sí, está bastante bien. Este está chido porque sí. Y como es piel, todo es muy fría, ¿no? O muy caliente en verano, digo. Sí, de hecho todo esto lo puedes programar en el estéreo para que cuando hagas tu encendido remoto a distancia, se prenda el motor y prenda la calefacción y también la calefacción de los asientos. ¿Tiene 4x4? Sí, tienes la perilla de aquí al lado, es electrónico. Traes el 4x2 que es tracción trasera, el auto, el wheel drive, que lo utilizamos mucho ahorita, bueno, de repente un tipo de lluvia y eso. Sí. Y el 4x4 la de la baja, pues si ya te vas a la playa, al baño. Sí, ya si le pegas, ajá. Es toda la información del estéreo. El estéreo y sonido, pues en sonido traes todas las conexiones, auxiliar, USB, Bluetooth, tienes tus mapas de navegación también. Si no te gusta el navegador del estéreo, estás más acostumbrado a tu celular, traemos también para iPhone CarPlay o Android Auto. Ah, ok. Es un espejo. Sí, lo conectas a tu celular y se espeja y aquí puedes utilizar el Waze, el Maps, de cualquier de tu dispositivo. Seguridad para los niños, ¿tienes su anclaje a ISOFIX? Tienes en la parte del medio, tienes el sistema en lax para los car seat, el ISOFIX, los cinturones. Traes una séptima bolsa que sale de aquí, que ese también lo puedes utilizar. La función principal es el evitar el golpe de cabeza. Ah, claro, bien peligroso. Pero también, pues sí, te llega a obstruir un poco por si alguien de acá no trae cinturón y evitar que se desparados en frente. ¿Es una pantalla? Son dos pantallas. Dos pantallas LCD para, puedes ver películas en formatos DVD, Blu-ray, HDMI. Ah, la pantalla de atrás, yo pensé que aquí dos. Ok. Sí, pues para los huercos. ¿Y puedes ver cosas diferentes en cada uno? Es independiente, 100%. Ah, muy bien. Aquí te dice todas las formas en que lo puedes ver. El disco, que es dividible, Blu-ray, el USB o el HDMI también. Excelente. No, bueno, pues es un camionetón completísimo. Vengan, conozcan la Suburban 2020. Está en cargo en Chevrolet Las Torres. Ya saben cómo llegar. Si vas de Poniente a Oriente, es obviamente de tu lado derecho. Antes de llegar a Alfonso Reyes, aquí estamos y te estamos esperando. Está recién remodelada, ya hay gente capacitada como Arturo y toda su gente que están aquí para darte una prueba de manejo y que te animes. Deja tu carro que tienes, la camioneta que tienes y decidete cambiar por una camioneta que en verdad va a ser útil en tu casa para llevar a tus hijos, para llevar a toda tu familia. Ok. Aquí te esperamos. Muchas gracias y continuamos con más. Si quieres recibir una notificación cuando subamos un nuevo video de la gran gama de Chevrolet, solamente tienes que suscribirte aquí. Y recuerda que si piensas en autos, piensa inteligente. Ya es el carro.